Hermanos queridos, la primera lectura de hoy nos muestra la diferencia entre las obras humanas y las obras de Dios. Tal vez debo ser más preciso, las obras puramente humanas y las obras que vienen de Dios. Gamaliel era un hombre sabio, un estudioso de la palabra de Dios, un buen conocedor de las Escrituras que, como sabemos por otros datos, fue el maestro de Biblia, ni más ni menos que de San Pablo. San Pablo, que siempre demostró un gran conocimiento de la Sagrada Escritura, un conocimiento que él puso al servicio de la predicación del Evangelio, fue formado por este hombre que se menciona en la primera lectura de hoy. Es decir, fue formado por Gamaliel. 2 y 45, clase. Esa obra de Gamaliel tiene su culminación, podemos decir, en lo que nos da la Biblia, en este pasaje específico. El consejo de Gamaliel es un consejo sabio. Y básicamente es un criterio de discernimiento entre las obras puramente humanas, como las de ese hombre llamado Teudas, o la de otro hombre llamado Judas el Galileo, y la obra de Dios a través de Cristo y sus apóstoles. Entonces, tratemos de aprender cuál es el criterio, cuál es el fondo del criterio que da Gamaliel, para ver si lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Porque esto me hace recordar una palabra que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Dijo Jesús, en aquella ocasión, con sus apóstoles en el cenáculo, dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué quería afirmar nuestro Señor ahí? Que si nosotros nos desconectamos de Cristo, es decir, si nuestras obras son puramente humanas, finalmente van a acabar en nada. Finalmente se va a perder ese esfuerzo. Miremos la conclusión que saca Gamaliel. Él dice, hace, no hace mucho, si eran unas cuantas décadas, no era la semana anterior, ¿no? No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante. Se le juntaron unos 400 hombres, fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces, y mira la conclusión, todo acabó en nada. Lo mismo habla de Judas el Galileo. Pereció, dispersaron a sus secuaces, todo acabó en nada. Las obras puramente humanas tienen ese destino, todo acabó en nada. Y la recomendación de Gamaliel es, no se metan con los apóstoles. Ya mataron a Jesús. Si ya mataron a Jesús, y si ya dispersaron a sus seguidores, esperemos un momento, a ver si todo acaba en nada, o qué es lo que va a pasar. La frase que usted se da cuenta que estoy destacando es esa. Todo acabó en nada. Todo acabó en nada. Y ahora entonces preguntémonos, ¿cuándo sucede eso de que todo acaba en nada? Es decir, que simplemente se disuelve, se dispersa, y no hay fruto, no hay permanencia. Debo confesarles que para mí la reflexión sobre este evangelio no ha sido fácil. Bueno, sobre esta lectura de los hechos de los apóstoles. Esta reflexión no ha sido fácil. Como tampoco es fácil la frase de Jesús, sin mí nada podéis hacer. ¿En qué consiste eso de que el esfuerzo humano a veces parece que perdura, y a veces parece que se disuelve y se pierde? Pues he encontrado, con la ayuda de Dios y con la luz de la palabra, he encontrado unos dos o tres criterios que nos pueden servir para saber cuándo sucede que todo se acaba en nada. Uno de esos criterios me lo enseñó mi papá, comentando sobre algunas familias ricas que él había conocido. Dios le regaló a mi papá una vida más bien extensa, casi 90 años, 88 y medio alcanzó a cumplir. Y en su larga vida, mi papá vio cómo había fortunas que crecían, pero luego se perdían, parecido a lo que dijo Gamaliel, todo acabó en nada. Historia típica de mi papá, familias que él conoció muchos años atrás, décadas atrás. Una persona emprendedora, con ideas geniales, que pone a funcionar una fábrica, una empresa, lo que sea, y con tenacidad y con constancia llega a montar un pequeño imperio y a amasar una fortuna. Pero después llegan los hijos, se muere la persona, llegan los hijos y se puede decir que todo acaba en nada. Bueno, ¿qué fue lo que falló en ese caso? A ver, si nosotros estamos pensando simplemente en hacer dinero, el dinero que yo amontone le va a interesar a mucha otra gente. Y por consiguiente, si mi propósito fue simplemente hacer dinero, al desaparecer yo, el dinero es lo que queda y el dinero es lo que le interesa a la gente, la gente se abalanza sobre el dinero y se acaba todo y todo acaba en nada. Que el Espíritu Santo me ayude a expresarme. Lo que quiero decir es, si lo que yo estoy buscando son únicamente los intereses de esta tierra, lo propio de los intereses de esta tierra es exactamente despertar la codicia, la división, la rapiña y finalmente la disolución. Si lo único que se está buscando es el dinero, entonces, cuando se amontona el dinero, pues eso simplemente despierta la codicia y los intereses de mucha gente que cae sobre eso. Entonces, ¿qué se necesita para que nuestros esfuerzos no se disuelvan en la nada? Tenemos que purificar nuestros intereses. Mira lo que nos dice Cristo. Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Y otra frase que encontramos en la Biblia, esta vez de San Pablo, allá en la carta a los colosenses, buscad los bienes de allá arriba. Entonces, observemos esto. Si una persona está buscando dinero, como esas historias que contaba mi papá de la vieja barranquilla, si una persona está buscando dinero, pues le va a suceder que cuando se muere esa persona, queda el dinero y queda la rapiña, la codicia de la gente a acabar con eso. Y todo acaba en nada. Si una persona está buscando poder y solamente poder y simplemente poder, le va a suceder lo mismo que a Alejandro Magno. Se cuenta de Alejandro Magno, que vivió en el siglo IV a.C., que fue el hombre más poderoso, el conquistador más victorioso, probablemente, del mundo antiguo. Venció al imperio persa, que era un imperio muchas veces superior. Se apoyó en la unificación de toda Grecia, que ya había empezado su padre, el rey Filipo, y se extendió hacia el oriente de una manera prodigiosa hasta llegar a las fronteras mismas de la India. Conquistó el norte de Egipto. Es decir, fue impresionante. ¿Has oído hablar de la ciudad de Alejandría? Alejandría quedaba, bueno, hay restos de ello, en el norte de Egipto. Se llama así porque fue una ciudad que fundó este hombre, Alejandro Magno. Pero se murió Alejandro, que era codicioso no tanto del dinero, sino como del poder. Se murió Alejandro y lo que había hecho Alejandro muy pronto se disolvió porque cayó la rapiña de ellos. Entonces, la lección clave es ¿en dónde están tus intereses? Si tus intereses están simplemente en las cosas de esta tierra, entonces la herencia que tú vas a dejar son peleas, divisiones, rapiña. Eso es lo que va a quedar. Si tú solo te estás preocupando por las cosas de esta tierra, esas cosas son objeto de codicia y de división. En cambio, ¿qué pasa si una persona está obsesionada con buscar la gloria de Dios? Si una persona está obsesionada con servir a los hermanos, si una persona está obsesionada con el amor a Dios, a su reino, si una persona está obsesionada con el Evangelio, esas son las cosas de las que Pablo dijo, buscad las cosas de allá arriba, allá arriba. Si nosotros tenemos esa clase de intereses, si son esos intereses los que a nosotros nos importan, en eso no hay discusiones. La mejor herencia que puede dejar un papá o una mamá a los hijos es esa pasión por Dios, esa pasión por la gloria divina. Es impresionante cuando esa pasión por la gloria divina, por el reino de Dios, por las cosas de allá arriba, cuando esa pasión llega al corazón de los hijos, esos intereses, en vez de dividir, unen. ¿Por qué? Porque si yo dejo como herencia solamente dinero, el dinero causa división. ¿Por qué causa división el dinero? Porque yo quisiera todo el dinero para mí. Porque yo quisiera reinar y para reinar yo, cuanto más dinero tenga mejor, más alto, más encumbrado quedará mi ego. Pero en cambio, si la herencia que deja un papá o una mamá, si la herencia que deja un predicador, un apóstol, es una herencia de búsqueda de la gloria divina, eso une. ¿Por qué une? Porque ahí hay un solo rey. El que deja dinero deja muchos reyes, cada uno buscando hacerse más poderoso. En cambio, el que busca la gloria de Dios deja un solo rey y como deja un solo rey, se unen. Entonces, donde hay un solo rey hay un solo reino y ahí hay unidad. Esa es la herencia que hay que dejar. Esa es la herencia que a nosotros nos interesa dejar. Pero dije que eran dos lecciones. La otra lección también la tomo de esas historias de mi querido papá. ¿Quiere decir entonces que si una persona ha sido exitosa, si ha trabajado, entonces no debe dejarle nada de dinero a los hijos? Déjales dinero, tal vez, o casas, o lo que sea. Pero déjales cabeza y corazón para que sepan valorar y gobernar eso. El peligro sobre todo está en dejar dinero y no dejar cabeza. Es decir, cabeza que sepa juzgar, discernir, valorar, priorizar. Si les tienes que dejar dinero a tus hijos, lo cual es normal, si les tienes que dejar dinero a los que vienen detrás, déjales también un corazón que sepa poner a Dios en primer lugar, que tenga las prioridades claras, que tenga la escalera de valores clara. Deja, si tienes que dejar, deja el dinero, pero deja una escala de valores que sepa situar ese dinero. ¿Esto qué significa? Esto significa que la primera herencia que hay que dejar a los hijos es el amor apasionado por la gloria de Dios. Con lo que eso implica, amarlo, servirlo, ponerlo en primer lugar, poner en él nuestra alegría, poner en él nuestra confianza, orar con frecuencia y con gusto, déjales esa herencia, esa es la primera lección, y la segunda ¿cuál es? Déjales los valores apropiados para que sepan hacer las cosas. Déjales los valores que deben tener, es decir, la escala de valores. No les deje solo valores, por ejemplo, dinero o joyas, déjales la escala de valores. Ahí están las dos lecciones de hoy, ahí están. Primero, buscar la gloria de Dios, que tu gente, que los que te rodean vean que tú buscas apasionadamente la gloria de Dios y eso significa la amistad con Dios, significa la oración, significa la confianza en él, significa el servicio a él. Que ellos vean eso, número uno. Y número dos, si les vas a dejar valores, déjales también la escala de valores, de modo que puedan discernir qué es lo más importante y qué es lo segundo. Y esto lo nota uno precisamente cuando mueren, cuando mueren los que nos han antecedido. Tristemente hay familias en donde lo que sigue después de la muerte, todavía húmedas las lágrimas en las mejillas porque se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió la tía soltera, todavía mojadas las mejillas y ya están peleando por la herencia. ¿Por qué? Dejaron valores, pero no dejaron la escala de valores. Hay que dejar las dos cosas. Y eso se deja ante todo con el ejemplo. Perdónenme que vuelva a referirme a mi papá, ustedes saben que lo tengo muy cercano en mi corazón a mi papá y a mi mamá. Y cuando yo me pongo a mirar lo que fueron mi papá y mi mamá, me doy cuenta que ellos, mi padre y mi madre, al recordarlos con mucha frecuencia la imagen que me viene, mire, mire que es esta, mi madre con su rosario, mi mamá decía es que mi vida se ha vuelto una sola oración. Esa frase era de mi mamá. Esa es la imagen que a mí me queda. Y cuando recuerdo a mi padre, por supuesto las imágenes que tengo más vivas son de los últimos meses, me acuerdo su rostro cuando me dice te voy a pedir un favor. ¿Cuál favor? Quiero que el 31 de diciembre, eso se refiere al año 2020, y el primero de enero que los dos días me traigas la sagrada comunión. Quiero terminar el 2020 comulgando y quiero empezar el 2021 comulgando. ¿Quién se iba a imaginar yo no me lo imaginaba? Dos semanas largas después mi papá partía para la eternidad. Imagínate si se me va a olvidar esa imagen de él. Esos son los recuerdos que yo tengo de ellos. Entonces, sí, ellos dejaron una herencia, sí, pero la gran herencia que dejaron no fueron valores, fue una escala de valores. Y uno nota la unidad y así nos preserve Dios a los hermanos. Uno nota la unidad que hay. Lejos de toda discusión, un amor muy grande. Así nos enseñaron. Nos dejaron valores, unos valores. Nunca fuimos millonarios ni los seremos. Unos valores nos dejaron. Pero, ¿qué nos dejaron sobre todo? La escala de valores. ¿Y qué ejemplo nos dejaron? Mi mamá con su rosario, mi papá pidiendo la eucaristía. Eso es educar. Eso es llevar una vida que no es solamente humana. No es una obra puramente humana. Porque lo que es pura y solamente humano se disuelve. No quedó nada. Eso se volvió sal y agua, decimos en Colombia. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros podemos aprovechar estas lecciones de Gamaliel para vivirlas en familia, enfatizado sobre todo el tema de la familia. pero de alguna manera vale para cada uno de nosotros. Yo no tengo una familia propia en términos de esposa, hijos, pero yo siento una responsabilidad. Tengo mi familia espiritual, entre otras cosas, y siento una responsabilidad. ¿Qué es lo que yo voy a dejar a la gente que me escucha? Todos dejamos siempre una huella, buena o mala, apestosa o perfumada, todos dejamos una huella. Entonces, yo tengo que ser consciente de qué es lo que voy a dejar. Y las palabras de Gamaliel yo creo que nos orientan en ese sentido.